Señor, te adoramos, te adoramos Dios, estamos delante de tu presencia Señor, porque te amamos, porque te adoramos, porque eres nuestro Rey y queremos unirnos como iglesia, como iglesia a vida nueva, unirnos a una sola voz, en adoración para ti Señor Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti Tu reina, sobreprincipado, sentado, a la diestra de Dios Exáltate, oh gran cordero Tú vive el sol y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el Rey Señor Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti Tu reina, sobreprincipado, sentado, a la diestra de Dios Es el Rey Señor Es el Rey Señor Es el Rey Señor Tu reina, sobreprincipado, sentado, a la diestra de Dios Con mi alabanza Tu reina, sobreprincipado, sentado, a la diestra de Dios Tu salvador Por ser Exáldate Por canto de Dios Ni besos y vivirás tu nombre tu nombre tu nombre tu nombre en ese tal tu nombre tu como tu nombre en ese ¡Gracias! 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 ¡Gracias!